Este canto es pa' mi padre Dio lo mejor de su vida Pa' sernos gente de honor Cuanta tristeza pasaste Cuando mataron tu padre Quedaste un huerfanito Tenías que salir adelante Esa pobreza tan negra Pudiste con valor vencerla Muchas veces te humillaron Por ser un pobretón Nunca doblaste las manos Siempre tuviste valor Te ganaste el respeto Con trabajo y decisión Tenías que batallarle Para salir adelante Para ayudar a tu madre También te sacrificaste Por eso te admiro mi viejo Eres una riata tirante Cuando dieciocho tenía Tu madre también falleció Tuviste que irte pa'l norte Desgarrado del corazón Llegaste a California Y saliste triunfador Ay, también conociste El gran amor de tu vida Esa viejecita chula Que quiero y que te dio familia Cinco seres que te aman Y que lloramos de alegría Aunque los años te pesan Sigues con nosotros hoy Quisiera detener el tiempo Y no sigas dando tu amor Poder seguirte abrazando Eso le pido a mi Dios Don Rogelio eres mi padre Desorgulloso estoy Agradezco a Dios y a la vida Que por ti soy lo que soy Con una tercia de reinas En la vida eres triunfador